Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida por aquí de vuelta como prometido. Y la razón de este video es que les quiero hablar de cómo ha habido un cambio con el sistema. Y lo quise traer aquí en esta pequeña gráfica para que ustedes puedan ver qué ha pasado. Si notan, a las 5 estaba en la 20.7 norte, 59.1 oeste, moviéndose oeste-noroeste a 10 millas por horas con una mínima presión de 958 milibars. Sus vientos sostenidos eran de 115. El reporte de las 11 de la noche nos dice que está localizado en la 21.0 norte, 59.9 oeste, moviéndose oeste-noroeste a unas 9 millas por hora. Preción mínima 962 milibars. Vientos sostenidos 105 millas por hora. Dice el Centro Nacional de Huracanes que este sistema se va a poner más grande en los próximos días. Se está en espera de que eso ocurra y está más lento. Cuando comenzamos a dar los reportes relacionados, este sistema, si mal no recuerdo, se estaba moviendo de 17 millas por hora. Era su movimiento de traslación. Ahora está a 9 millas por hora, lo que provoca que esté más tiempo detenido en ese proceso, en ese tiempo de observación que estamos mientras, pues en espera de que puedan haber lluvias, mareas altas y otras situaciones que se puedan dar en su camino hacia lo que sería la parte este de la costa de los Estados Unidos, que todavía está por verse, ¿verdad? Porque faltan unos días para eso. Usualmente esto no nos gusta porque es como que darle tiempo a que pueda fortalecerse y tal vez... Y pues, esperando que no vaya a interaccionar con otro sistema y demás, o que cosas puedan ocurrir. Hemos visto cambios en el pasado en sistemas inesperados, porque realmente la naturaleza tiene la última palabra, pero estamos siempre pendientes. Cualquier cosa yo les aviso por aquí en cuanto tenga el reporte, el boletín, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por su compañía. Recuerde llenarse de Peace and Love, pero sobre todo recuerde que hay que estar preparados siempre para cualquier eventualidad.